Hola que tal carnales, como estan? Espero que estan bien Pues yo aqui Desde MicoCraft Comentando otra vez Voy a bajar el sonido un poquito A los animales Me molesta un poquito He estado un poquito estresado Y me voy a A estresar un poquito mas Porque Me voy a poner a hacer mi casa Y vibra mi celular Este Ay miren un pecadito Pecadito pa mi Si me voy a poner a hacer mi casa Ando un poquito estresado Ando un poquito tocado De mi garganta Pero pues no hay pedo Estresado por que? Por una pinche profesora pedorra Ya saben son desestresado Que? Que? Que pedo con una profesora? Ah Pero bueno no hay pedo Y ahi lleva Tres semanas Sin darme Gracias Una profesora La neta esta embarazada Y si llega a ver uno de mis videos Que espero que no le va Pero si llega a ver uno de mis videos Espero este Y Pues la neta esta Este bien Yo no le deseo Nara marro Yo no soy tan lacra Como mis Ahi vienes a mamar Ahora tu Cabrón Hijo de la verga Estos pendejos Me han estado Chingando La madre Un putero Osea Pero quiero estas bolitas De design Por estas bolitas De design Me arriesgo un chingo No pero en serio Profe Si llega a ver Ah cabrón Ok ya Si llega a ver un dia Bueno No se porque me sale Del caballito Pero bueno Si algun dia llega a ver Esto Que hago yo Espero que Todo diga Se ira bien En su embarazo Que espero que Nunca lo vaba Pero bueno Si lo llega a ver Estoy diciendo Y que iba a hacer Ah si cierto Ya me acordé Y mi Mi este Mi celular Este vibrando Siempre Que me pongo A grabar Anda Se les ha de ocurrir A mis compañeros Mandar mensaje Anda a decir Los hijos De la chingada Hasta siento que Se anda a poner La cuello Ey Jaime Va a Va a grabar Hay que mandar mensaje A lo pendejo Y me empieza A llegar mensajes A lo pendejo Pero bueno No hay pedo Este Pero bueno Que profesor Le matinas Hasta la verga Una que me da Mi Función Administrativa Osea La poesía De su nombre De la materia No es muy Muy atrayente Pero bueno Eso que hay No Oh la verga Este Trae eso Ahora si Eso cae Y no hay De otra Porque siento Que hay Dos Putos Cocodrilos Si Allí hay Una Ahora si Eso cae Eso cae Y no hay De otra Pero bueno Espero que se Estan pasando Chido Yo aquí Estresándome A Full Edition Ya saben Como siempre Pero bueno Ahora si Que estaba comentando Ah la profesora Simplemente Esa profesora Agarra Esa profesora Es muy Como le sigo Personalista Ah puta Cabra A la verga A que A que me refiero Con personalista A que A los que les queda bien Pasa el hija de la chingada Se hagan de cuenta Si ustedes Ay pendejo Bueno no hay pedo Si ustedes se quedan mal Se la peran Ay bien Estoy igual a mamar Wey Ahora Pero déjate que Ah que pedo Con que te sabes El giro De la muerte Siempre que Los cocodrilos Agarren Y se giren Así es En un círculo Con ustedes Entro Déjenme Las igles Dense por muertos De neta Tu vete A la chingada Hija de tu madre Gracias Ay si de neta Dense por muertos Porque créanme Que Cuando hagan eso Los cocodrilos Y ah vaya madres Bueno si es que algún día Llegan Lleguen a un hábito De la cocodrilos Y se llegan a caer Por pendejos Pero bueno Este Ese profesor Hagan de cuenta Agarra Y A los chavos Que les queda bien Pasan Así de huevos Pasan La neta Eso no se vale Porque Ay verga Eso no se vale Porque Los que La neta Si estudiamos Pues nos rompen La madre Bien curero Ya me había encontrado Con profesores Así Pero Créanme que No tan putos Estresantes Hermanos Uno de mis amigos Y yo Tenemos una Clasificación De personas A que me refiero Con una Clasificación De personas Hace que Para nosotros Las personas Se dividen En dos tipos A los pensantes Que gracias a Dios Yo porté En escuellos Y a los no pensantes A los no pensantes Digamos Que son esas Personas Que abran Pura pendejada Ok Acá me refiero Con pura Pinche pendejada A que Hagan de cuenta Por ejemplo Habran pura Pinche pendejada Me refiero A aquel cabrón Que agarra Se le pregunta Algo Y dice Pura pinche Guavada Ok O sea Dice pura Pendejada Como Farorea Pues Farorea mucho Digamos Sepa o no sepa Farorea mucho Es aquel Güey Que Piensa Que Bueno Se siente Más Que a todos Los demás Es el que Siempre Que a todas Las puede Que le gusta A todas Las viejas Eso es El típico Güey O sea No sé Cómo se Hacía Y no sé Si ya había Ya existía Se terminó Pero digamos Que La profesora Es así Por ejemplo Hace unos días Estuvimos viendo Lo de Coaching Ok Para Para que se Se me Desapendejan Ustedes Me caigo Para que se me Desapendejan Ustedes Un poquito Y aprendan Un poquito De lo que yo Estudio Puta madre Tengo que cagar O sea Y aprendan Un poquito De lo que yo Estoy estudiando Aquí su Buen Jaime Está estudiando Es El coaching Es una persona Bueno Igual Para los que Quieren tener Su propia Empresa El coaching Y llamame Todo esto Y decía Que me iba A alcanzar Digo Y decía Que Decía yo Que me iba A alcanzar Y me iba A sobrar Pero bueno Aquí tengo Un chingo El coaching Es una Persona externa Que llega Y te dice A ver Ahora Si es una Persona Persona Externa A tu empresa Que llega Y te dice A ver Pendejus En que Estás cagando En tu empresa Porque tus Trabajadores Oh Que a la verga Ah Pero yo Me quise Venir A una zona Pantanosa Verdad Ah Me estoy Arrepintiendo De De hacer Mi casa Aquí Esa Nada más Miren la cantidad De hijos De putas Que hay Por allá Pero bueno Ya que pedo Ya tengo La construcción Se me hecha Pues si Voy a poner Barditas Para que Esos weis Se quedan Allá Y no Andan Mamando Por acá Ok Pero bueno Es a lo que Me refiero Bueno El coaching Es una persona Externa A tu empresa Y que te dice Sabes que Wey Pues yo te ayudo A que tus Trabajadores Trabajan Más Chingón Este Te digo Las habilidades A tu empresa Te digo Que puedo Mejorar Pero soy Externa A tu Empresa Wey Si yo no Me voy A meter Más Más allá De que Mis Obligaciones Me manden Ok Pero la Profesora Dice Que El coaching Puede ser El A él Bien Es cara De verga Si el profesor Le dice Que el coaching Puede ser El mismo Jefe El mismo Supervisor Híjole A tu Verga Hórale Si el mismo Jefe El mismo Supervisor Este Puede ser Coaching Y yo me quedo Aquí Y de Quien El pastel Si tu Quieres ser En tu Empresa El wey Que lleva La contabilidad El wey Que administra El wey Del almacén El wey De todo Tu empresa Se va a ir ¿A qué Abra? ¿Por qué? Porque necesitas Más Una empresa Necesita Más Una persona Para Funcionar Uy Si es cierto Que me podía Montar En estos Ok Ok La verga Déjate Ok La chingada Vamos a Demosticar Un Derfín Ok Que te Dejes Ok Si Ok Si Nada Que no Nada De que No Nada De que No Nada De que No Dije Ya Ay Pendejo Estas Muriendo Pendejo Estás Muriendo Que De verga Ahí Está Ah No Mames Está Mamado Pinche Derfín Pero bueno Vamos para acá Mientras que Se revide Que De verga Ahí Vienes Ay Como Me voy a Matar Bueno En lo que Estábamos Antes de que Mystery Se enojara Este Una persona Es eso Digo Un coaching Es eso Ok Ya Duerme Ahí está Si un coaching Es eso Es una persona Externa A tu empresa Que te dice Aunque la Estás Escobando Pero bueno Ya Moripas Voy Ah No Mames No 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 La Verga La Verga La Verga La Verga Me quieres Matar Hija De la Verga Puta Madre No 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 Arrápese Arrápese Puta Cabra La Puta Cabra Pinche Cabra La Chingada La Chingada Cabra Que te Valles A la Verga Órale Hice tu hijo De la Chingada Vente Pa'ca Cabro Vente Órale Verga Méndiga Cabra Me chingo Si Me chingo Un buen De cosas Osea Hasta aquí Vienen De dar Mis cosas Que pedo Méndiga Cabra Cabra Curera Saberán Que hay Donde Es Ahí Quien Sabe Pero Puta Madre Bueno La Madera No me Preocupa Tengo Un chingo Tengo Un chingo De ahí La Madera Esto No me Preocupa Vamos A hacer Unos Cuantos Picos La Madera Ya Que pedo Vámonos A minar Otra Vez Pero Bueno Esto Es Un Coaching Y yo Un buen Pedo Se lo Dije A la Profesora Y No Pa Que Cabrones Pa Que Si Ahí está No Vámonos Yo No Se Un Buen Pedo Pa Que Se Lo Dije No Madre Se Me Grito Bueno No Me Grito Pero Si Me Escucha La Voz Y A mi Que Me Encanta Que Me Hacen La Voz Puta Madre Si Es Trabajo Ahora Le Voy De Cuarto No Pero Si No No Mames Y Nunca Me Ha Gustado Que Me Hacen La Voz Ya Que Pues Ser Todos En Los Que Si Tienes Cax La Voz No Con Portanto Un Poquito Rudo Por De Si Pero Oye Si Tu Estás Dando Lo Mejor De A ti Y Quien La Está Cagando A Su Profesora Y Todavía No Acepta Su Pinche Error Como Que No Mames Como Lo Dicen Hay Si No Hay Algo Que No Cuadra Cabrón Pero No Pues Me Estresa Hoy Y Me Levanto Estresado Porque La Neta Este Por Pendejo Me Llevo Un Examen En El Que De Había De Haber Sacado 100 O 90 O Miren Ok Miren Si Ya Recuperé Todo O Casi Todo Lo Que Había Perdido Porque No Me Acuerdo Si Pendejos Aquí No Recuerdo Si Igual Había Perdido Iron Pero Miren Pero Miren Esto No Creo Que Son A Dungeon O Quizás Si Pero Aquí Ya Había Estado Yo No Vamos A Iluminar Todo Esto Que Es Esto Ok Ok Esto No So Verga Ok Sabes Que Ah La Chingada Verga Con Con La Espada No quiero Que te Transformas Así Seca Con Con La Pena Pues si Tengo Que Chequear Esa Mamada Osea No Se Que Ah Este Puto Guaren Este Osea Si No Se Que Este Con Que Espada Ah No Mames Para La Puto Osea Gracias Este No Se Con Que Mamada Este Ah Que Pedo Hay En Un Puto Garon De Esos Pero No Se Con Que Con Que Espada Este Chingarme A Los Hombres Obo Así Que No Me Voy Arriesgando Ya Vamonos Aquí Nada Más Me Voy A Chingar El Carbone Que Hay Aquí Y El Carboncito Y Vamonos A Chingarnos A Otra Parte Va Si Pero Bueno Este Estaba Estresado Malamente Estresado Porque En Un Examen Que Este Que Había De Haber Sacado Como 90 100 Por Pendejo No Encuentro Otra Otra Parabra Este No saqué Eso Saqué Menos Ha de Haber Sacado Yo Como Bueno Saqué 60 Mejor Dicho El Profesor Mayor Chance De Hacer Un Segundo Examen Yo No No Hay Pedo Gracias Profe Este Muchas Gracias O Si Yo Dije Yo Muchas Gracias Este Por La Oportunidad Gracias Gracias Este Y Por Tu Banda ¿Qué fue Eso? ¿Qué onda Con la puta Explosión? Ya me dio Cosa Este paquete de mox Si la escucharon ¿No? O fue El único Nigga Que la escuchó Pero Bueno Este Me levanté Estrasado Por eso Ya Igual Un examen Que este Se anima Ah No me digas Que esto es Dungeon Ah no Aquí están Mis escareros Bueno Pero yo Creo que Estás Aztapo No quiero Que me Puedes Que Chamuco Por aquí Este De igual Otro examen De este De contabilidad Había salido mal Pero pues La profesora Pues A los pendejos Que no terminaron Todo Bueno No pendejos A los güeyes Que se confiaron Que no terminaron Todo Este El examen De la segunda Oportunidad Pues Decieron La redacción Yo si Terminé Todo Pero no Me acuadro Y pues Pedí la redacción Lo hice bien Lo imprimí Aquí bien Bonis Bonis Hice una Una portada Y ya Agarré Hoy le dije A la profesora Sabe Que ella Me acuadro Aquí está Junto Con una De mis Amigas Lo entregué Y ya Nos dijo Que este Que nos Iba a contar Para segunda Oportunidad Yo A huevo Me libré De pagar 60 pesos Bueno Si los tengo Que pagar Pero Pero yo Si dije Yo Pues Se bubo Se abanda La profesora Se compró Todo chingona Agradable La poesía Es una De las mejores Profesoras Que mejor Me cae No porque Este Tenga buenos Atributos Pero Si no Que yo Me refiero A que Pues Si enseña Muchos Agarran Y se expresan Más De ella Pero yo Pues no Osea A mi Lo que yo Le he preguntado Me lo he explicado Bien Me tiene paciencia Osea Porque La neta Este Si Yo hago Si digamos Que soy Un alumno Algo Difícil De comprender Algo Un poquito Bastante Difícil De comprender Este Y saben Que Voy a Aplicar Toda esta Piedra Cuanto Tengo 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 Poquito Tengo Bien Poquito Se me ha Dedicado A picar Otras Madres Y no picar Lo que a mi Me interesa Pero Bueno Un buen Pedo Pues Ahora Si Es una Profesora Chida Pero La Profesora Que me Estresa A llovera Les digo Que Se 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 Que Está Mal Clasificar A Las Personas Pero Cuando Fui Yo Si O si Pero Cuando Una Persona Es Personalista Y Puta Madre O sea Digamos Que Ser Personalista Pero No Mames Wey Es Una Ah Puto Muy Cierro Pero No Mames Wey Es Una Aminencia 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 Ahora 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 Puto Vampirito Este Pero Cuando Vampirito Este Cuando Es una Aminencia En su Materia Ahora Voy De Acuerdo No No Mames Que Hay Si Quien La Cagas Uno Quien Estudias Uno Pero No Mames Pinche Hagan De Cuenta Te Da Como El Examen Pasado De Segunda Unidad Nos yo 7 temas, de esos 7 temas cada tema tenía como 3, 4 subtemas cada tema en total el chiste de como entre 15 y 20 temas para estudiar, yo digo horare, me desvelo como pendejo estudiando porque el examen va a venir bien perro de todos esos temas nada más venían 3 temas o sea 3 pinches temas de todo nada más chéquense eso, van a decir puta madre Jaime, como te quejas nada más es que la neta, no se vale o sea si un profesor agarra y te da 20 temas o si que te dé el examen de los 20 temas y esta noche vaya verga bueno pero pues aquí no creo que haya pedos aquí abajito no creo que haya pedos yo creo que nos nos quedamos aquí abajo y ya este bueno yo creo yo digo eso o sea cabrón o sea más es me das 20 temas para estudiar pues es un pinche examen de los 20 temas y punto a la chingada así es un examen de los 20 temas y ya la gaver no punto se acabó si repruebo es porque en realidad reprobé por no estudiar y no la señorita la profesora agárrenme ese examen de solamente 3 temas así me quedo como no mames cabrona es en serio ese tipo de cosas da coraje o sea da un coraje porque me desveré estudiando para que nada más hiciera ese pinche examen de 3 temas ok van a decir no mames güey o sea te quejas nada más eso la neta si porque solamente pasa a los que este a los que les cae bien escuché un pinche gorem serio que escuché un gorem que anda por ahí pero mi caso se ve intacta ok gracias si porque o sea que mi cara está justo justo arriba del minimax pero si hago esto acerco y ya después regresa a la normalidad es lo único que hizo con el minimax o minimapa como ustedes quieren llamar pero bueno ya regresando a ese tema la neta es un chingade son cosas que tú si dices que no mames güey o sea repruebama pero repruebama justamente o sea es un examen de los 20 pinches temas o sea no pasas a tus preferidos pasa a los que en regular estudiaron y no lo quieres corregir porque yo lo que a mi me está enseñando yo ya lo vi en semestres anteriores y la señorita se encabrona o sea no acepta que la caga eso por lo todo hay por defecto perdón y para los que son maestros es que no aceptan cuando la cagan o sea fácil y sencillo así que si eres maestro y tus alumnos te dicen sabes que güey estás cagando hace caso porque la neta en la escuela hay que aplicar una ley que no se aplica ok y esa ley es que el alumno le enseña el maestro y el maestro le enseña el alumno ¿por qué que así no se aplica? porque muy pocos profesores aceptan que sus alumnos las corrijan o que sepan más que ellos desgraciadamente es así y así vas así vas a seguir siendo durante un chingo de tiempo ¿esto qué es? ¿esto dónde está? ok no sé ni qué huevos es por falta de tiempo no he tenido tiempo de chequear bien esta página pero espero y este fin de semana lo checo de todos modos aunque no lo cheque ya casi salgo de vacaciones terminando noviembre prácticamente un mes en ese mes no me voy a chutar la serie no mames o sea era mucho en ese mes algo como 15 15 no mames o hay menos como unos 10 capítulos de esta serie sé que suena un chingo créanme para mí suena peor no 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 pero si nos bueno no no peor hasta con eso o sea pero si ya pues si voy a el caro jute water 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 lo voy a dejar lo voy a continuar yo personalmente porque porque este porque quiero jugar otro quiero jugar el caro jute avance war 2 eh hay de los tubasos tiene rato que no lo juego y pues lo quiero lo quiero jugar si lo quiero jugar pero pues igual lo quiero subir esa si voy a subir la campaña completa después me voy a chutar el brahawk 2 voy a estar reviviendo viejos caros jute ok eso si déjenme decirles que eso va a estar chingón y pues de ahí no se chance pues pasa la campaña en zombies del caro jute el brahawk 2 no se si voy a traer la neta eso si no lo se si voy a traer el este el nuevo caro jute porque porque se me hace no un desperdicio de dinero sino que todavía siento que le hace falta hermanos este los caro jute ya se estancaron mucho le han matido mucho un juego que si tu dices está bien es chido ok que tu dices es chido pero meten otra cosa porque si no otras empresas se los van a comer hermanos yo detesto mucho la competencia que ahorita hay entre ahí casi me lleno entre caro jute y butterfield osea son dos juegos demasiado parecidos extremadamente parecidos que luego si tu dices no mames wey y a cual le voy y ya me llené y espero que ya salga de día porque si no me van a matar corre niga espero que ya se haga de día porque si no algo que también quiero hacer y que voy a dejar la estructura nada más que voy a ir iluminando aquí ah súbete niga y sabes que no quiero que se me aparezca el chamuco ching que siento que va a haber un chingo de monstruos allá arriba si si aguabotó saben que ya que amanezca ya súbete porque hago eso porque no mames a esperar la poesilla estuvo un tiempo ahí abajo como para como para seguir esperando nel wey de vez en cuando voy a estar eso está ah estar haciendo eso estas caras de verga se comieron a mis cosas esta estructura la voy a dejar para hacer una trampa de mox de neta esas pinches trampas amor siempre ha querido hacer una pero yo no la voy a hacer pequeña este y aquí voy a andar matando este ay miren si voy a andar matando a esqueletos gallinas y todo eso para hacer dispensadores y ya que caigan aquí nada más puchar los dispensadores y pupu 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 bueno eso yo creo nada más para que siempre esté activa ya había hecho una así, este, una serie que no la terminé de subir, mejor dicho, me dio hueva, este, no, pero sí, ya había hecho una así, este, 8, ah, putas moscas, ya había hecho yo una así, y si me, si se dio, si, si dio buenos frutos, pero no, ahí está, y saben qué, como que me voy a robar un, dos, tres, son 8, ahí está, creo que sí son 8, y nada más hago esto, pongo el hierro a coser, y me despido, va, ¿por qué? porque tengo que, es puto creeper, bueno, ahí nos vamos carneres, va, espero que se lo están pasando muy bien, y sus profesoras no, no las estresen como a mí, ok, bueno, ahí nos vemos. Bye.